Esto del crucero, cuando nos dijeron, el planteamiento fue que se atienda, son seres humanos, cómo vamos a cerrarles la posibilidad de que sean atendidos, vamos a suponer que no es cierto o no está demostrado, de que vengan afectados, bueno, entonces váyanse, aquí no los podemos atender, cómo no, porque esa paranoia, eso nunca, nunca se puede permitir. Y con todo respeto a los medios, que están molestos algunos, porque ya no es lo mismo de antes, no apuesten a que le vaya mal al país, a que le vaya mal a México. Hay que informar para que no haya pánico, no suceda lo que pasó con la influenza. Se exageró, afectó, pero fue mal manejado. A nivel mundial se habla de dos mil 500 pérdidas de vidas humanas. Tenemos que atender el asunto, pero no exagerar. Hay quienes quisieran que nos fuese mal por cuestiones ideológicas, porque ya no pueden robar. Tenemos diferencias, pero que no estén invocando males para el país. ¡Gracias! ¡Gracias!